¿Qué tal amigos? Nuevamente aquí con ustedes para publicarles una canción romántica que acabo de escribir. Casi no acostumbo a escribir estas canciones, pero bueno, Jackie Piquete con la guitarra, la tengo aquí a un lado. Dije, bueno, voy a publicárselas a mis amigos a ver qué les parece. Ustedes tienen la última palabra, ¿verdad? ¿Por qué el amor es así? se titula esta canción. ¿Por qué el amor es así? ¿Y por qué me enamoré de ti? Si tú eres de él, y un amor así es difícil. El día que te conocí, mi corazón yo te di. Y no sé si me quisiste, pero era de esperar que de tu belleza me iba a enamorar. Y no, y no me arrepiento, pero hoy quiero la verdad, ya basta de falsedad, ponme en claro todo esto. No me trates de explicar, queriéndome consolar, te juro que todo lo entiendo. Fui un pasatiempo nomás, alguien que te consoló, mientras que estabas sufriendo. No, no digas que vendrás, que solo unos días te irás, sé bien que me estás mintiendo. Sé bien que con él te irás, que tu cuerpo acariciará, y yo de celos muriendo. No me trates de explicar, queriéndome consolar, te juro que todo lo entiendo. Si el que esperándote está, no te hace sufrir ya más, vete a sus brazos, yo entiendo. Ahí está, compadre. Gracias.